No te rindas, dale tiempo a Dios a que responda a tus oraciones, aunque parezca que nada estuviera pasando. Tus oraciones y tu fe en Dios están causando que Dios esté moviendo su mano poderosa en el plano espiritual y muy pronto volverás a ver la gloria de Dios. El Señor está a punto de sorprenderte, sigue esperando por Él, porque tu confianza será recompensada. Cambia la preocupación por la alabanza, declara la palabra de Dios sobre tus imposibles y tendrás la victoria de repente por un milagro de Dios. Ten fe y no te rindas jamás, porque esa fe puede conducirte por caminos inesperados, donde las sorpresas se aguardan y los milagros florecen. Confía en el poder de Dios, si lo tienes a Él como norte en tu vida, eso te llevará a ver los resultados que esperas. Recuerda, bueno es el Señor, es el refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Debes tener claro, que en esta vida, todo tiene solución y que no puedes darte por vencido, ante nada. Convierta a Dios en tu aliado en todas tus luchas y podrás alcanzar esos sueños que antes creías imposible de realizar. Ánimo. Ánimo.